Y vamos con más actualizaciones a esta hora de la tarde y ponga mucha atención porque ya lo hemos mencionado por ser 30 fin de mes martesanto la carga vehicular iba a aumentar y con ello también los accidentes de tránsito que de hecho estamos reportando desde las primeras horas de hoy pues así se ha registrado esta esta colisión que este vehículo pues el piloto y responsable ha impactado a cinco vehículos que se encontraban estacionados en el área de Chimaltenango. Así es como este joven conductor pues impactó cinco automóviles parqueados en las afueras del Hospital Nacional de Chimaltenango aunque hasta el momento pues únicamente se han reportado daños materiales si se registró por supuesto molestia, enojo por las personas que se vieron afectadas por la irresponsabilidad de este conductor que bueno quien sabe si estaba aprendiendo a manejar la situación es que pierde el control y va a impactar a estos cinco vehículos estacionados. Bien continuamos hablando de accidentes de tránsito y vea usted lo que ha ocurrido en ese sector de la colonia El Esfuerzo en la zona 7 impresionante como es que termina este vehículo este pick up cargado con material de construcción en ese lugar. Lo que se sabe es que iba conduciendo el conductor en ese lugar pero el vehículo perdió fuerza ya no pudo controlarlo y para evitar impactar contra una vivienda no tuvo más opción que caer literalmente sobre un parqueo público. cayó sobre el techo de este lugar había o estacionada una camioneta agrícola en ese sitio terminó con daños afortunadamente y pese a lo aparatoso de este percance gracias a Dios no hablamos de víctimas mortales no hablamos de personas lastimadas únicamente con crisis nerviosa. Los bomberos voluntarios llegaron de inmediato para tratar de ver si había personas lastimadas no es de esa manera y como usted lo puede observar a esta hora ya hay presencia del personal de la policía nacional civil para tomar el control de la situación. Así las cosas entonces en ese sector de la colonia de esfuerzo en la zona 7 de la capital guatemalteca el conductor de un pick up cargado con material de construcción perdió el control del volante el vehículo se apagó no soportó seguramente la carga es en un bulevar principal y terminó cayendo sobre el techo de un parqueo público afortunadamente insisto gracias a Dios no hablamos de víctimas mortales. Gracias.